Pasando a otras noticias, el pasado 30 de julio, los cuerpos de dos mujeres fueron localizados en un paraje de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. De acuerdo con la necropsia, ambas presentaban lesiones por arma de fuego en la cabeza y quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo. Las víctimas fueron identificadas como Sugec y Stephanie, de 19 y 21 años, autor originarias de Venezuela. Las autoridades señalaron que fue a través de los tatuajes que lograron identificarlas. Eran amigas desde pequeñas y decidieron salir de Venezuela debido a la pobreza. Sin embargo, no contaban con que al llegar a México se iban a ocupar contratantes de blancas quienes las explotaban y las golpeaban. Las asesinaron porque no pagaron su cuenta de 15 mil dólares. ¡Malditos cerdos!